¡Muy gráfica esa presentación, muy bien hecha! Me muero por fumar, no yo. Es el título y el primero de una serie de reportajes especiales que a lo largo de la semana nos traerá Adrianita Navarro. Buenos consejos además, tengo entendido que trae ahí para dejar el vicio, ¿no? Si está en esas, atento. ¿Te acuerdas de aquella tonada española como que fumar es un placer? Bueno, un placer, mucho y también un vicio ahora muy pero que muy peligroso y hay que decir que más de 392.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos por enfermedades relacionadas al tabaco, convirtiéndose en la causa número uno de muertes evitables. Pero, ¿por qué es tan difícil abandonar este vicio? Descúbralo hoy aquí en nuestra primera parte de Me muero por fumar. El problema es la presión, el estrés. Porque cuando me fumo un cigarrillo me siento aliviado ya. Es un amigo que lo tenés cerca tuyo, que comparte tu vida. Aunque no lo fumes, pero sabe que está ahí, está prendido, está echando humo. Se puede decir que es una forma de liberar desde adentro estrés. El primer cigarrillo puedo decir que lo he prendido en Argentina a escondidas de mi madre y mi padre, por supuesto, y robando los cigarrillos con mi madre. Empecé ya hace unos 50 años, tendría unos 14, 15 años. Los chicos mayores fumaban, entonces sabía que ponerse un poco de edad encima y fumar. Comencé por mis compañeritos, mis amigos, que fumaban también. Bueno, ese hábito lo adquirí y ya después no lo podía dejar. No me interesa dejar de fumar, que no voy a dejar de fumar. Sé que lo voy a tener que dejar en algún momento. Sí, estoy convencido de dejarlo. Uno puede tratar con parches, con gallinos, chicles, para nicotina y pastillas, pero no sé, lo he tratado y no he podido. La nicotina es una droga muy adictiva y poderosa. No importa si fumas o mascas tabaco, ya que las tabacaleras suelen alterar el producto para hacerlo más adictivo. La nicotina llega al cerebro en 3 a 7 segundos. Esto hace que el cigarro sea más adictivo que cualquier otra sustancia, más que la heroína y más que la cocaína. Cuando uno deja de fumar, que estás un tiempo sin fumar, con un cigarrillo te sientes como más mareo. Es como un adicto a la nicotina. La nicotina es un compuesto químico específico que va a unas áreas del cerebro y esas células del cerebro se acostumbran al uso de la nicotina. Y por ende entonces empieza el cuerpo a querer este químico en el cuerpo. Felipe consume desde los 13 años de edad un paquete de cigarrillos por día. Ni siquiera cuando estuvo internado en el hospital dejó de fumar. Mi hija me decía, papi, deja de fumar ya porque se te hace daño. Pero no, era ya adicto a la nicotina. Entonces el cerebro empieza a entender y asociar la nicotina con sacar todas estas hormonas que hacen que esa persona se sienta bien. Ahora también como que estoy sin trabajo, ya me retiré y eso, pues ya fumo más. Es como una intranquilidad, estoy en una casa que no tengo que estar haciendo algo. Y ya me da por fumar, tomame una cerveza, fumar. Cuando la persona no fuma y esa nicotina no llega al cerebro, ahí empiezan esos síntomas como la ansiedad, la depresión, esas ansias por querer fumar. Sé que puedo pasarme 14 horas, como me ha pasado de volar de Los Ángeles a Hong Kong sin fumar. Sabía que no podía fumar y no fumé. Ahora eso sí, llegamos a Hong Kong, abrieron la puerta y íbamos 400 chinos y yo corriendo todos para la salida. Uno busca siempre las alternativas, ¿no? Trata de salir del restaurante, de cualquier lugar donde esté y, no sé, puede llegar a terminar hasta arriba del techo con tal de fumar, ¿no? Porque uno hace esas cosas con ese tipo de necesidades, ¿no? El cigarrillo es muy vicioso, ¿no? Bueno, y el Instituto Nacional de Cáncer ofrece una línea completamente gratuita para conversar con un asesor que le ayude a dejar de fumar. El teléfono es el que aparece ahora mismo en estos momentos en pantalla, 1-877-448-7848, así que basta de excusas y deje de fumar. Ahora seguimos con más noticias.